Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi sed refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Tú, Señor Señor El manantial Que la fuerza me da Dime bebé Que renueve Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada Oh, el manantial que la fueras a me dar Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada No, para ver Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Que fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con Él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró ¡Vuelve a casa! Dime que es tu merge ¡Oh! Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor de ti Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu Padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su pesar Y tu llegada espera ya no tardes más Él es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy 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 Sé que hay montañas tan altas Que no crees que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria no hay de que temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria no hay de que temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a dudas Tan solo algo de fe No des lugar a dudas Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria no hay de que temer Que la batalla ganarás Si puedes creer 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 Nadie hay quien te conozca tanto como él Tu vida y tu aflicción él puede ver Él escucha la oración De tu sincero corazón Y encontrarás en su presencia Solución No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Tienes Tienes hoy la decisión De proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas Vencelo Descansa Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Ejercitos vendrán Mas a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás Y en los brazos del gran Rey descansarás No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Vencer Tienes hoy la decisión Tienes hoy la decisión De proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas Vencer Descansa Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Ejercitos vendrán Mas a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás Y en los brazos del gran Rey descansarás Él nunca solo te dejará Y en sus manos te guardará Tan solo clama con fe Él te responderá Descansa Porque el poderoso peleará Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Mas a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te sostendrá Para mires atrás Porque en los brazos del gran Rey descansarás Descansa Descansa Él pelea por ti Descansa En los brazos del gran Rey descansarás Descansa No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque El dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios Pero Dios no nos dejará Permanecer Allá Más tiempo del que podamos Soportar No 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 Quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y Aunque El dolor en esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer Allá Más tiempo del que podamos Soportar No 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 Que curas al herido Que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudas al caído Y palabras de fe lejas Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscar te encontré Y al postrarte a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llenas y lo abres a él Es el que diste que no ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero con todo honorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza Y las lágrimas cambiar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Leí Que calmas la tormenta Y que divides el mar Leí que me contaron de más Pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto buscar te encontré Y al postrarte a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llenas y lo abres a él Ese que diste que no ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llenas Señor Cuando oras con fe Es el que dice que no ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Cuando me preguntes Del motivo de mi canción Del gozo que hay en mí Cuando alguien me pida Razón de mi esperanza Les responderé Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Quiero con mi canto Compartir de su salvación De lo que ha hecho en mí Y en medio de todos Un reflejo de los seres Su amor publicaré Él es agua viva Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es mi Dios Él es agua viva Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que brota en mi vida Desde que entró Desde que entró a mi corazón Desde que entró a mi corazón Y yo les responderé Eres tú Señor 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 Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este árbol Pon en él tu unción Quiero ser un hombre mi sueño Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Pon en él tu unción Quiero ser útil mi Señor Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Usa este barro Y pon en él tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Usa este barro Y pon en él tu unción Quiero ser útil mi Señor Quiero ser útil mi Señor Como un río de tu amor Un canal de bendición Mano para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Mano para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Mano para el viento Quiero que sea mi canción 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 Sabes Tengo tanto Tengo tanto para darte Si buscas mi rostro hoy Si vienes a mi presencia Dispuesto a darme tu alma y el corazón Abriré ventanas en medio de los cielos Y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar Llama a mí que yo te responderé Te mostraré cosas grandes hoy Búscate así con todo el corazón Hay tanto para darte Nunca te presentes con las manos Llenas de nada Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad Y abriré ventanas en medio de los cielos Y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar Clama a mí que yo te responderé Te mostraré cosas grandes hoy Búscate así con todo el corazón Hay tanto para darte Hoy Hoy Tanto para darte Hoy 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 Nada a mí Nada a mí Te responderé Te mostraré Te buscaré cosas Cosas grandes Cosas grandes Coranos En tu corazón, hay tanto para darte Hay tanto para darte A tu lado no hay temor A tu lado hay razón para amar cada instante Tu amor incondicional me ha dado identidad Lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tú Inigualable sensación La que verás tú Tan incalculable, tan inexplicable La grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al posarme ante ti Soy libre al fin A tu lado el dolor Es tan fácil de borrar El pasado no me afecta ya Tu palabra es la luz Donde quiero caminar Que me guíes hacia tu lugar Y quiero conocerte aún más Inigualable sensación La que verás tú La que verás tú Tan incalculable, tan inexplicable La grandeza de tu amor La grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti Que tan ciega y sorda Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al postarme ante ti Soy libre al fin Soy libre al fin Soy libre al fin Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realizar Desde que en mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el antropo es donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que antes perdí por no haber abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realizar Desde que en mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el antropo es donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y en el significado de amar Y en el significado de amar Y en el significado de amar Que pudo encontrar sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el antropo es donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y en el significado de amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te quieran llevar por el camino del mar No convenga Sus argumentos vendrán para quererte desviar Más no serás Oh, oh, oh Y en haber durado Como árbol plantado serás Vivirás Como árbol junto al agua Que da su fruto tiempo y su obra local Crecerás Tratado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperará Fructificarás Y tú de ley te hallarás En su palabra de amor Meditando Sus mandamientos serán En tu camino una luz Alumbrando Y tú de ley te hallarás Y en haber durado Tratado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperará Fructificarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! F Academia F impactante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! F descend�llate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿As mil na cirugués Que da su fruto al tiempo y su cano traes Recerás dentro de la presencia de Dios Que todo lo que enfrentas prosperará Por ti dejarás Dame una palabra de ti Cuando no sé qué decir Respáldame siempre que yo hable de ti Indícame qué escribir Siempre que me siente a componer Urge mi canción para bendecir quien la pueda oír Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti Porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Que inspiren a acercarse a ti, oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios Dime una oración así Con sujeto y predicado que me enseñe a vivir Gramática llena de fe Escrita por ti Por ti Respáldame con tu favor Para ir por el mundo alrededor Donde haya necesidad Donde haya necesidad Y enseñe a tu amor Lo que anhelo es agradarte Y vivir para ti Porque tú me enviaste Al mundo a hablar de ti Dame una palabra desde el corazón Que cambie vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Que inspiren a acercarse a ti, oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios Una palabra de Dios Dame una palabra desde el corazón Lleno de vidas y traiga bendición Una canción de aliento Que traiga agua al sediento Que traiga agua al sediento Dame letras llenas de pasión Señor Y en aceptarse a ti, oh Dios Un susurro desde el cielo Que desde arriba venga a mí Una palabra de Dios Háblame Señor Háblame Señor Una palabra de ti Una palabra de ti De ti C puede ser ców muchísimos t half lay y en los escena Háblame Señor El áprucko Háblame Когда Encontrarte es lo mejor Que algún día me pasó Nunca conocí a alguien Que pueda regalarme Lo que tu amor me dio Tu mirada me hizo bien Desde la primera vez Y no quiero desarmarte No puedo alejarme De ti yo quiero ser Cada mañana al amanecer Descubro algo nuevo que has por mí Recordándome que me amas tanto así Cada detalle me enamora más Conociendo más de ti Se siente bien que estés aquí ¿Qué puedo ofrecer? Si poco tengo que te daré Si he fallado una y otra vez ¿Cómo te puedo complacer? Encontrarte es lo mejor Que algún día me pasó Nunca conocí a alguien Que pueda regalarme Lo que tu amor me dio Tu mirada me hizo bien Desde la primera vez Y no quiero desarmarte No puedo alejarme De ti yo quiero ser Todo lo que antes escuché Acerca de ti era así Era cierto tu amor incondicional Me regalas mucho más y más De lo que puedo esperar Se siente bien Tu mirada me hizo bien Nunca conocí a alguien Que pueda regalarme Lo que tu amor me dio Tu mirada me hizo bien Tu mirada me hizo bien Desde la primera vez Y no quiero desarmarte Te puedo alejarme Nunca conocí a alguien O deciding to 60 cm No quiero desarmarte Tленияo y solo不過 Y hablando de tu amor Tu mirada me hizo bien No quiero desarmar Tú y soy tu amor Neseh No quiero desarmar Tu mirada me 110 cm Tú yome Tu mirada me hizo bien Uophie Ya esperaba me sle commanders training Tú y mid mnie Yssä Tú y te loudly ux Tú y Öz Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He renunciado a todo contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está, todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí, sin él es imposible vivir Me he convertido en adicto, su gloria me ha vuelto adicto No puedo vivir sin su vida, es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor me he convertido en adicto Nunca quiero soltarme adicto, sin él todo es pesadilla Qué irónico ves, yo me siento más libre, mientras más me envuelvo en la adicción Adicto Adicto, 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 me he convertido en adicto 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 Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Adicto No, 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 no Adicto Su gloria me ha vuelto adicto Adicto No puedo vivir sin su vida Adicta Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Ni por un momento ¿De qué me vale conquistar las estrellas alcanzar? Si me pierdo lo más importante La vida ataca sin piedad Y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Requiere de fuerza Te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes ¿Cuál es la meta? Movido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Y por un momento Pensamientos llegarán Y la mente es el lugar Donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Requiere de fuerza Te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes ¿Cuál es la meta? Movido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Y por un momento Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré Yo nunca cambiaría lo que siento dentro No lo cambiaré No, no, no Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Y por un momento Por nada no voy a cambiar Yo nunca cambiaría lo que siento dentro No, 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 no Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo Yo sin ti me pierdo Yo me alimento Yo de tu aliento Tú tienes la llave Tú y mi alma abre Tú no existe nadie Tú que te compare Tú que te compare Como una barca Que hice un día Que hice un día sola Sin esperanza Lo había intentado todo Y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo Yo sin ti me pierdo Yo sin ti me pierdo Yo sin ti me pierdo Me alimento Yo sin ti tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Porque yo de ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Yo como tú Por el camino de la vida He transitado Con equipaje innecesario Y muy pesado Que me hacía ir tan lento En cada paso Hey, yeah Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregué Suelta, 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 suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Sin ninguna pena Pégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un hito Vamos a celebrar Yo como tú Con mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza No mires atrás No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente para el hielo Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Tanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable mi Señor Me has vencido con tu amor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Sin ti no puedo seguir Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín ¡Suscríbete al canal! 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 Te necesito más que el sol, te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito, no necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito a ti para vivir No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti No necesito más No necesito más No necesito más Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti ¡No! 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 Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer Olvidando mi fe Ni hambre ni dolor Angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy Por eso estoy Tranquila Tranquila Puede ser Puede ser Que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro Y que pase por un duro momento Sin miedo a nada 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 Dios cambió Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy Tranquila Tranquila No tengo temor Tranquila No tengo temor Tranquila Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y en tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que expongo mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, diciéndome no estoy aquí Cúbreme, abrázame Cúbreme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame, 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 abráz Cuando en las noches me irunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia No me dejes ir No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Señor Sin ti Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero que no encuentra reposo si no es contigo Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza daré En momentos así deseo fluir en alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza daré Siempre te daré Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Siempre te daré, mis manos se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda me alabanza daré Me rindo celos Como una ofrenda Solo para ti, mi Dios Solo, solo, solo para ti Y nadie más me doy Para todo, todo Música Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano Aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender Como he logrado Mantenerme tanto Y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción La canción Que me motiva A siempre recordar A donde voy Si Dios Si Dios Eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás En mis alegrías Y en la soledad Y en la soledad Oh, oh, oh Nada de este mundo Puede comparar Lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es tu amor Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor Que me sostiene Es tu amor La canción Que me mantiene La canción Mi ayuda Estar de pie Y no caer Es tu voz Que me da vida La canción La canción Que me motiva A siempre recordar A donde voy Si Dios Eres mi porción Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi amor